de la semana con Verónica Madrigal. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa Entrevista de la Semana. Me da muchísimo gusto estar con todos ustedes saludándoles con el gusto de siempre su amiga y servidora Verónica Madrigal Rivera y nos da mucho placer el hecho de que nos acompañen los maestros distinguidos de esta casa de estudios, la Universidad Tecnológica de Tabasco. En esta ocasión nos acompaña el maestro Gerardo Enrique Gutiérrez Romero, eres maestro distinguido de la División de Tecnologías de la Información y Comunicación. Bienvenido maestro Gerardo, ¿Cómo está? Muy bien, gracias por la invitación. Y bueno, aquí vamos a conocer el lado humano del maestro Gerardo Enrique, nosotros sabemos que es un maestro que siempre está involucrado en el proceso de enseñanza y aprendizaje de sus alumnos, que va de la mano en todo ese acompañamiento que hay que hacer, no nada más dentro del ciclo escolar, sino como parte de las estadías, y bueno, pero ¿Quién es Gerardo Enrique Gutiérrez Romero? A ver, platíquenos, ¿Dónde nació maestro? Bueno, soy tabasqueño, aquí ya este, nací en Villahermosa, Tabasco, pero pues, tengo sangre guanajuatense, mi papá es de Guanajuato, y mi mamá es originaria de aquí, de Tabasco, Villahermosa. ¿Cómo fue? ¿Estudió el kinder? ¿No estudió el kinder? ¿Se fue directo a la primaria? ¿Cómo fue esa época? No, pues, sí, cursé prácticamente toda la la etapa, digamos, común del del niño adolescente. Uh-huh. Kinder, primaria, secundaria, universidad, ya posterior, pues, fue lo que en la maestría. Ok, bueno, vamos a regresar el tiempo y nos vamos un poquito atrás. En el kinder, en la primaria, ¿Qué es lo que más recuerda de esa época? Pues, bueno, en esa época tengo, este, gratos recuerdos, fui criado en una familia convencional, disculpen, quizás el término un poquito, digamos, algo, este. ¿Estereotipado? Sí, estereotipado, exactamente, pero como está la situación hoy en día, pues, sí, yo veo que hay mucha diferencia, pues, sí, crecí junto a mi padre, mi madre, mis hermanos, fue una una infancia, este, bonita, la verdad, siempre hemos estado, este, unidos, somos una familia relativamente pequeña en el sentido, pues, del núcleo familiar, mis dos padres y nosotros somos tres en la familia, somos cinco en total, por decirlo así. ¿Puros varones? No, y una, y una hermana, una hermana. La consentida. La consentida es la menor. Ah, ajá, ajá, eso da para preguntas más al rato, pero, ¿Y cómo eran en la primaria? ¿Era, era usted travieso, era aplicado, era de los que se iban a jugar pelota, ¿Cómo era? Pues, casi siempre fui, digamos, tranquilo, orientado a lo que es más que nada la la lectura y demás, sí, bueno, sí era algo aplicado, porque nosotros, bueno, nos fueron inculcando que ya no era, no era, no era este objeto de tener premios a cada buena calificación, sino, al contrario, una obligación prácticamente que teníamos, pues, sí, seguí esa, esa costumbre bastante tiempo en todo lo que fue mi formación, a todo lo largo de los estudios, practicaba el deporte, pero no, no era muy, muy, muy fan, digamos así, de, del mismo, era más orientado pues a lo que era, libros y demás. ¿Qué, qué, qué, este, materia era la favorita en su, en la primaria? Ciencias sociales, naturales, español, matemáticas. Pues, la verdad, me aplicaba generalmente en todas, en todas las materias. Desde pequeño, no sé, quizás, era muy, muy estricto en, en mí mismo, y pues yo siempre fui, este, muy, muy asido a lo que era la lectura de distintos, de y pues, casi tiempo, tenía lo que son mis tiempos para hacer la tarea, igual posterior, este, leía, veía la tele, pero cuando era temporada de exámenes, yo me, eh, auto imponía un régimen en el sentido de que dejaba cero distracción y era estudiar, así fuera, no sé, una semana, dos semanas, y ya posterior seguía yo con mis, mis, mis aficiones, así que, pues, bueno, sí era, digamos, algo aplicado, por decirlo así. Y bueno, todos los maestros que han pasado por esta mesa, siempre han tenido alguna anécdota que recuerden, algunos, una anécdota bastante fuerte, otros, alguna anécdota un poco más relax, ¿tiene usted alguna anécdota de su infancia que diga, esto lo recuerdo con mucho cariño, o esto es una de las cosas, este, que más recuerdo de, de mi infancia? Pues, pues, realmente, como les mencioné, la, mi infancia fue, fue bonita, porque, bueno, bonita en el sentido de que todo lo que era mis estudios estuvieron cerca, porque en la colonia donde vivo prácticamente cursé lo que fue el kinder y la primaria. O sea, la, el, el ambiente, vamos, siempre está, este, presente, a, ahora sí que hago, este, comparación de cómo estamos hoy en día, era muy, muy tranquilo, vamos, me, me gustaba esa época, porque todos, bueno, la mayoría somos contemporáneos en lo de la colonia, nos reuníamos, ya sea en la calle o en la cancha, jugábamos, y hoy en día ya, pues, vamos, tanto por la inseguridad, como también por las cuestiones tecnológicas, pues, los niños hoy en día no prefieren estar fuera, sino en su casa, jugando la consola o viendo tele, no sé, pero esos son, este, recuerdos que tengo yo muy, muy gratos en ese sentido de que, como se ve en las películas antiguas, vaya, de todos los niños jugando en el parque y demás, esos son los recuerdos que tengo. Que conocíamos, ¿no? Sí, exactamente, sí, nos conocíamos, nos conocíamos, y ya, este, hoy, pues, vamos, es muy, muy difícil tener, digamos, conocidos o saber quién es tal persona, porque, pues, va así como el ritmo de vida es mucho, mucho mayor, las exigencias y además las responsabilidades, pues, eso da también de que las personas posiblemente no estén cambiando de lugar, de vivienda, etcétera. ¿En qué secundaria estudió? Bueno, yo estudié en la secundaria técnica nueve, queda aquí, igual todos mis estudios fueron aquí en Tabasco, cerca del reloj de las tres caras. ¿Y que llevaba alguna especialidad? Ah, sí, este, ahí llevé lo que fue dibujo técnico, igual, me, me, me apasionaba, me gustaba tener el afición igual de dibujar, dibujar a mano, pero como mi papá es de profesión, este, arquitecto, en la casa, pues, obviamente había regla T, escuadra y demás, compás y todo eso, y opté por, por llevar esa especialidad. También con miras en ese momento de posiblemente estudiar ingeniería civil o arquitectura, todavía no tenía fijo o decidido qué es lo que iba a estudiar. Digamos, apenas iban saliendo lo que eran las computadoras. No tiene mucho tiempo, ¿eh? Así que, porque para nuestros amigos, y era lo que platicaba en algún momento con jóvenes estudiantes, que ellos ya vienen con el chip integrado y ya les toca toda la de la tecnología, pero habemos personas que tenemos unos poquitos más de años que nos tocó toda esa transición y esos cambios y que ha llevado al mundo que tenemos actualmente. Y bueno, en la secundaria también fue usted muy tranquilo. Sí, sí, sí fue muy tranquilo. La verdad que ahí sí fue una especie, bueno, de shock para mí. Ajá. Porque yo había estado acostumbrado a estudiar lo que en la mañana, y por azar el destino me tocó el turno vespertino. Y sí, y pues, igual ya era fuera pues de mi ambiente donde me desenvolvía, ya ahí prácticamente empecé a ser independiente, ya, y ya este, me transportaba solo, pues anteriormente, pues ya nada más caminaba prácticamente iba a mi casa, una distancia, este, vamos, no tan larga. Ahorita ya, digamos, estábamos hablando de que, pues, yo vivo por Tadascos mil y para ir a lo que es la técnica ya hay algo de distancia. Y pues sí, se fue esa especie de choque. Al principio no, no quería yo estar en la, en la tarde. Pero empecé a hacer lo que fue amigos y demás, y se me presentó la oportunidad de poder cambiar a la mañana. De hecho, no, no lo quise. Y ahí concluí lo que fue, este, los estudios. ¿Y luego de la secundaria se fue? Ah, sigue la, la preparatoria. Estudié en el plantel uno. En la deportiva. Sí, exactamente. Y ahí, pues, ya iba, igual, otro, este, otra etapa más. Igual fue, este, interesante. Llevé de especialidad lo que fue contaduría. De dibujo a contaduría. Sí, de dibujo a contaduría. Y, pues, ya empezamos a a ver, bueno, cuáles, cuáles eran las miras de lo que iba a estudiar. Al principio tenía pensado estudiar contaduría, pero en la casa compraron lo que fue la primera computadora y, pues, me me gustó, me llamó la atención, que de hecho, como anécdota en esos tiempos, pues, me ha llamado la atención tanto lo que es todo la ciencia ficción y demás videojuegos, y, pues, por meter un juego, eso se me quedó presente, infecté la computadora. Ya se podrán imaginar de cómo me felicitó mi papá en ese entonces. Y, pues, yo me quedé, quiero saber más de lo que es el aspecto tecnológico de la computadora y, pues, decidí estudiar lo que fue ingeniería en sistemas computacionales, ya lo que fue en el Instituto Tecnológico de Villa Hermosa, que es de aquí por ser industrial. Y, bueno, en la prepa, aparte de infectar la computadora de su casa, ¿cómo era? Porque generalmente hay un desajuste en el hecho que vamos cambiando también, vamos creciendo, pasamos de niños, adolescentes, y luego a jóvenes, y así como que de repente las noviecitas, o que las salimos a las fiestas, ¿cómo estuvo esa situación? Espero que no estemos quemando a nadie, ¿verdad? No. Pero, a ver, platíquenos. No. No, no. Recordando, recordando. No, pues, fue una, igual una etapa muy, muy bonita. Sí, ya, ya empezó todo lo que, lo que menciona, ¿no? Fiestas, la chica, todo lo demás. Igual ya en la secundaria habíamos empezado. Ah. También con, con eso. Sí, pero todo, todo muy, muy tranquilo, muy, este, muy sanamente. Sí, teníamos lo que eran los convivios y demás. Igual, me, me llama tanto la atención estar en mis momentos, este, de soledad leyendo y demás, pero igual me gusta tener lo que es el estar en el convivio y demás. Trato de, este, nivelar todo eso. De equilibrar, ¿no? Sí, exactamente. Oiga, y, ¿por qué estudiar en el Instituto Tecnológico de Villahermosa? Bueno, eh, ahí tuve ciertas, este, referencias del, del Tecnológico, eh, la otra opción era estudiar lo que era la, la, la Universidad de la UJAD, eh, estaba, digamos, entre comillas, nuevo lo que era la, la carrera, pero por cuestiones igual de distancia, de trasladarme hasta cuando acá, dije, no, pues, vamos a, este, a, a estudiar lo que fue el Tecnológico, por la, digamos, estaba céntrico, estaba en la ciudad, y, pues, nos dirigimos ahí, estuvimos estudiando, un, pues, lo, cinco, aproximadamente cinco años lo de la carrera. En el turno matutino. Bueno, ahí empezó igual, me, me tocó el primer semestre en, eh, vespertino, ya de ahí fue matutino, matutino. ¿Y cómo, cómo fue la carrera? ¿Cómo la sintió? Bueno, la carrera sí fue dura, no lo puedo negar, por, quizás por el enfoque que fui teniendo del parte administrativa, vamos, modestia, aparte, siempre he sido bueno en las cuestiones de matemáticas y lógica, me, me, me fue adaptando, vamos, me fue adaptando, es una ingeniería, eh, llevé bastantitas matemáticas, y más, no recuerdo que, este, materias relacionadas a matemáticas fueron aproximadamente como seis, siete, todo lo largo, y después fue de programación, todo el corte tecnológico, fueron muy pocas del aspecto social, administración, fueron muy, muy poquitas, eh, fue interesante, ya ahí empecé a aprender todo cómo estaba lo de la computadora, me, me gustó mucho, por la transición que, que viví, porque fui testigo de todo lo que fue el desarrollo, a comparación, digamos, a los muchachos hoy en día, de que, pues, ya ellos, la computadora, digamos, es mucho más amigable y demás, eso entonces, yo la conocí, de lo que fue el disque de cinco un cuarto, hasta tres y medio, la etapa del, la bandeja de la unidad de CD, y demás, hasta lo que estamos hoy en día, y pues, me, me ha llamado la atención, siempre me, este, me ha apasionado, vamos, eso es lo que, este, me gusta, pues, prácticamente. Es su vida, ¿no? Sí, sí, la verdad que sí, me, me llama muchísimo la, muchísimo la atención, y pues, vamos, aquí estamos, enseñando acerca de las cuestiones tecnológicas. Pues, bueno, vamos a seguir platicando sobre la vida del maestro Gerardo Enrique Gutiérrez Romero, un maestro distinguido de esta institución, específicamente de la División de Tecnologías de la Información y Comunicación. No se vayan, vamos a una pausa, aquí en Entrevista de la Semana, regresamos. Estás escuchando 102.5 FM, Sintonía UTAP. Ingeniería en Química de Procesos Industriales. La Ingeniería en Química de Procesos Industriales está dividida en tres áreas, fluidos de perforación, prevención de corrosión, química industrial. En el área de fluidos de perforación aprenderás a preparar fluidos, así como determinar sus propiedades físicas y químicas para optimizar la operación de la perforación, además de identificar equipos y herramientas que se utilizan en la perforación de pozos petroleros. En el área de prevención de corrosión y química industrial, aprenderás los principios básicos de química para prevenir la corrosión de materiales metálicos aplicables en las diferentes industrias. Además de métodos de transformación de materia prima, manejo de equipos para medición y monitoreo de la corrosión y diseño de equipos para la conversión de la materia prima. Al término de la Ingeniería en Química de Procesos Industriales en cualquiera de sus áreas, podrás desempeñarte profesionalmente en empresas públicas y privadas relacionadas con la industria del petróleo, alimentos y químicos, ya sea en la administración de proyectos, ventas, laboratorios de control de calidad y operación de equipos de transformación de materia prima. TSU en Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia En esta carrera aprenderás a realizar investigaciones de mercado, desarrollar planes estratégicos de mercadotecnia y campañas de ventas, implementar y evaluar el desempeño de las acciones de la empresa en ventas, compras, inventarios, proyectos de comercio, promoción y publicidad, así como también detectar oportunidades de negocios nacionales e internacionales. Podrás desempeñarte profesionalmente en áreas de ventas y servicios, mercadotecnia, promoción y publicidad, relaciones públicas, administración, comercio, investigación de mercado, servicio a clientes, consultor en el desarrollo de nuevas empresas. Elaborando propuestas de inversión, puede ser empresario o asesor independiente para pequeñas y medianas empresas. Estás escuchando 102.5 FM, Sintonía UTAP. Amigos, continuamos en su programa Entrevista de la Semana. Está con nosotros el maestro Gerardo Enrique Gutiérrez Romero, maestro distinguido de la División de Tecnologías de la Información y Comunicación. Y bueno, ella nos platicó un poquito de preescolar, de primaria, secundaria, de prepa, que andaba de galán también, en la universidad o en el Instituto Tecnológico que hizo su carrera, su ingeniería en computación. Sistemas computacionales. Sistemas computacionales. Sistemas computacionales. Y que bueno, toda esa transición que nos ha tocado vivir a los que no somos millennials y que vimos pues esa computadora que nos, así le pochabas, digo yo, que está mal dicho, pero que para encenderla y bueno, a mí en lo personal de las primeras computadoras me daba miedo tocarlas porque decía, se me van a romper, algo le voy a hacer, ¿no? Sí, igual, como anécdota tuvimos la fortuna de poder tener acceso a lo que fue el computador en la casa, pero al principio como todo, ¿no? Verías ese aparatito, cómo está, qué hace y demás. Y pues, vamos, me gustan lo que son los retos. Yo al principio lo veía como quizás algunas personas, esa maquinita que hará, ¿no? O vamos, ¿qué me puede hacer? Y pues, por eso igual me propuse aprender y me fue como apasionando todo esto y pues es lo que estudié. ¿Y ya no se volvió a infectar la computadora? Ya no, ya no sé, ya aprendí, aprendí la lección totalmente, de buena forma. Eso es lo bueno. Oiga, maestro, ¿sale del tecnológico y qué siguió? ¿Se puso a trabajar? Sí, exactamente, ya del tecnológico regresamos. Tuve la oportunidad al mes de empezar a laborar, como aquí pues en ese entonces todo lo que era la panacera Pemex, tuve la fortuna de trabajar para una compañía que trabaja para Pemex, desarrollando un sistema y pues fue una experiencia muy grata porque pues prácticamente era mi primer sueldo y me llamó la atención porque en ese entonces recibí mi primer pago fue en dólares, me pagaron en dólares una compañía, una compañía. No, pues igual, yo esperaba pesos mexicanos y pues me pagaron en ese entonces en dólares y ya posteriormente fue trasladándose el pago en pesos mexicanos y esa es una de las anécdotas que recuerdo y dirán, vamos, no sé, soy especie como de nostálgico, supersticioso, no sé, guardé uno de los dólares y todavía lo conservo, como recuerdo de mi primer trabajo, mi primer sueldo. ¿Cuánto tiempo estuvo en esa compañía? Estuve aproximadamente ocho meses, lo que duraba lo que es el proyecto. ¿Qué labor realizaba ahí? Bueno, ahí era desarrollar una aplicación, un sistema en el cual se mostraba todos los procesos que tiene, en este caso Pemex, desde lo que es la exploración y demás, ya ese sistema daba una especie de información sobre la normatividad, era eso entonces, Pemex manejaba algo de CIASPA, SIPA, no recuerdo muy bien, estaba muy relacionado, era una aplicación en la cual se vayan mostrando las normativas acerca de todos los procesos y demás que maneja Pemex. ¿Después de ese trabajo qué sigue? Bueno, después de ese trabajo igual desempeñé funciones en una empresa igual relacionada con lo que fue rubro de todo Pemex, de fluidos y demás, ahí fui ya jefe, jefe y estuvimos ahí igual un ratito, ya tanto de sistemas, veía lo que era infraestructura y demás. ¿En qué momento forma parte de la plantilla docente de la Universidad Tecnológica? ¿Cómo se da esa transición? Bueno, posterior de lo que le menciono es trabajo, me surgió la oportunidad de trabajar ya en lo que fue el gobierno federal, pero pues por cuestiones eran contratos y digamos no me podría hacer yo el compromiso de ciertas cosas. Igual para, como les comento a los muchachos, ya igual empiezas ya a conocer lo que son las chicas y demás, ya empiezas a ver la vida de otra perspectiva, pues igual ve lo de los compromisos y ya llegó un momento en que por azares del destino, checo en lo que fue el periódico, había una oferta laboral y pues chequé dirección y demás y era para dar clases aquí. Vine, hice todos los trámites correspondientes, presenté lo que fue un examen con un tema específico y hasta ahí, como lo clásico, luego le llamamos, pues bueno, yo dije ok. Y recuerdo estar un día en mi casa, sentado, iba a empezar a ver la televisión cuando suena el teléfono y ya me dijeron, no, me comentaron de que era de la universidad, vine aquí a platicar, ya me comentaron de que había esa oportunidad y pues aquí estamos, ya cumplí en septiembre este año 10 años. Ya 10 años. 10 años, la verdad, sí, se me han ido rapidísimo. Se dice muy fácil, pero ¿cuántas anécdotas han ocurrido, no? Sí, exactamente. ¿Nos puede platicar y compartir alguna de ellas? Pues, sí, ha sido una etapa igual, todo muy interesante. Son retos, me gustan lo que son los retos. Lo clásico que tiene uno es salir, estar trabajando, quizás no se tenía la mira de estar en lo que era el sector educativo. La verdad, sinceramente, nunca pasó por mi mente, pero ya estar aquí, ves, tienes otras perspectivas, otras cuestiones. Me fue gustando y demás. Ya esto también me fue obligando a que yo fuera mejorando en el sentido de estar preparado. No estoy diciendo de que las personas que estén en el instituto privado o se dediquen a otra rama no lo hagan, pero aquí sí es un factor, yo creo que es muy importante, estar constantemente preparado. Bueno, posterior a eso decidí estudiar lo que fue una maestría. En ese sentido, opté yo por estudiar lo que fue la maestría de administración porque yo sentía que estaba carente en el aspecto administrativo, en el aspecto tecnológico y, digamos, de números y demás, orientado a lo que son las tecnologías, si tenía fuerte, pero carecía yo de esa parte administrativa, así que decidí estudiarla. Igual a la par, ya cuando estaba yo aquí laborando, fue igual una etapa muy bonita, muy enriquecedora. De ahí igual me fui premiando lo que fue el aspecto de investigación. Yo carecía, no lo niego, lo que fue el aspecto de investigación, pero el estar estudiando igual lo de la maestría me permitió irme sumergiendo en ese vasto, interesante y hermoso mundo de lo que es la investigación. Empecé lo que fue hacer mi tesis de la maestría, orientado hacia aspectos sociales. La persona, el doctor que me asesoró, me comentó, yo tenía en mente otro proyecto y me dijo, oye, ¿por qué decías realizar eso? Si tú eres ingeniero, tú fuertes tecnología, ¿qué te parece? Me orientó y sí involucré lo que fue el aspecto administrativo con el aspecto tecnológico, orientándolo hacia un rubro social y me quedé, me llamó mucha atención. Ahí fue mi primer acercamiento con lo que fue la investigación. ¿Ha seguido usted investigando, realizando artículos o propuestas? Sí, sí. Yo ignoraba prácticamente la tarea que hacer, digamos, un profesor universitario. Para mí ese entonces era tener la escasa idea o nula idea de que era solamente enseñar. No, ahí esa persona igual me fue involucrando, mire, para bien o para mal, creo que para bien siempre me han tocado personas de que me han exigido lo mejor de mí, así sinceramente. Y esa persona me exigía mucho. Y hubo una ocasión de que pues sí nos llegamos a ser amigos y se sinceró conmigo. Yo le exijo mucho porque usted no se está desempeñando en enseñanza privada ni demás. Usted está en universidad. Usted tiene que tener ese enfoque y demás. Y yo al principio sí lo sentía así muy presionante, muy exigente y demás. Pero pues a mí me hizo un bien. Yo nunca había escrito un artículo. Aparentemente dirán, no, es muy sencillo, pero sí tiene la verdad su chiste, su, vamos, tiene lo suyo. Y empecé y de ahí, vamos, me fue abriendo lo que fue un panorama para todo lo que es la investigación y pues desde ahí continué. Y empecé tanto lo que son proyectos, igual trasladando lo que son las vivencias proyectos, los resultados y demás, a lo que son artículos y pues sí ya tengo algunos artículos publicados, la verdad, sí, ya es algo que tengo. Qué bueno. Oiga, maestro, ¿alguna anécdota que usted recuerde con sus alumnos, alumnas? Bueno, anécdotas hay muchísimas. En el sentido de que, pues bueno, el corte tecnológico, las exigencias son bastantes. ¿Por qué? Porque prácticamente se crea, estás creando algo. Estás creando algo y crear algo, así tiene su exigencia, su razón de ser. Y pues a los muchachos, en comparación de, pues en caso de cuando yo estudié, todo lo mecanizan o lo aprenden. La capacidad de lo que es el razonamiento no lo tienen desarrollado. Hay muchos muchachos que sí son aptos o tienen la aptitud y actitud para lo que es la carrera. Y pues igual ahí uno trata de estar inculcándoles el porqué, porque prácticamente a veces te cuestionan. ¿Para qué esto? Lo clásico. ¿Para qué aprendí ecuaciones y diferenciales integrales si afuera no me las van a pedir? Pero pues uno trata de darles lo que es el enfoque, el acercamiento, el porqué, la razón de las cosas. Y he tenido igual muchachos de que sin sonar despectivo vienen de núcleos, estratos que no son favorecidos económicamente. Y me da gusto en el sentido de que hoy en día algunos son empresarios, algunos están trabajando y les va económicamente muy bien. Como una de las anécdotas que a mí en lo particular me agrada mucho es muchacho, igual de que era muy peculiar, él tenía un objetivo, quizás al principio sí se le, lo veía dificultoso en el sentido de que pues carecía de recursos económicos y demás. Fue terminando y por azar el destino nos hemos topado en lo que son los círculos de la carrera. Y una ocasión se acercó y yo estaba con otras personas y me dice, ¿cómo está mentor? Yo me quedé, bueno, ¿cómo le va? Y todo, no, qué bien y todo lo demás. Y pues me da gusto pues de que en el sentido de que uno lo que transmite le sirve a las demás personas. En este caso los muchachos. ¿Recomendaría usted estudiar aquí con nosotros? Claro que sí, lo recomiendo ampliamente, ya que las instalaciones, igual los compañeros, todos estamos capacitados, tenemos experiencia tanto en lo que es el ámbito laboral, educativo, hay certificaciones y demás. Claro que recomiendo estudiar en la universidad. Todo es práctico, todo es práctico, un 70%, vamos, lo que reza el modelo. Pero también hago un énfasis, quizás por lo mismo de que yo siempre he sido asiduado a la lectura, que igual ellos complementen lo práctico con la lectura para saber el porqué de las cosas, porque en muchas ocasiones lo veo que es solamente como mecanizar, no saber el porqué. Y pues claro que sí recomiendo ampliamente estudiar aquí. ¿Qué le falta por hacer? Bueno, ¿qué le faltaría por hacer? Pues tengo en miras estudiar un doctorado, es mi intención. Es un doctorado que en el padrón de excelencia y calidad. ¿Y por qué me gustaría en uno de esos tipos de doctorados? Igual, por lo mismo las exigencias. Si van a exigir, va a rendir frutos, así lo veo. Y pues la exigencia, producto de calidad, en este caso, vamos, todo se vería reflejado posteriormente aquí en lo que es la universidad. Pues maestro, le agradecemos mucho que nos haya acompañado, que nos haya permitido conocer un poquito del lado humano del maestro Gerardo Enrique Gutiérrez Romero. Es nuestro maestro distinguido de la División de Tecnologías de la Información y Comunicación. Y bueno, esperemos que pronto estemos platicando sobre los resultados de ese doctorado, esa tesis que presente. Y bueno, sobre los proyectos que vaya usted realizando, con muchísimo gusto nos daría un placer que esté aquí con nosotros. Gracias por compartir estos momentos con nosotros. Y bueno, amigos, los invitamos a que continúen aquí en la perfecta armonía de sus sentidos, 102.5 de frecuencia modulada. Esto ha sido su programa Entrevista de la Semana, y ha estado con nosotros el maestro Gerardo Enrique Gutiérrez Romero, maestro distinguido de la División de Tecnologías de la Información y Comunicación. Yo soy Verónica Madrigal Rivera, nos vemos y nos escuchamos en la próxima. La entrevista de la semana con Verónica Madrigal. Universidad Tecnológica de Tabasco, formación innovadora.